Bueno, ¿te acuerdas de William Valdés? No, ¿quién era? Ah, no, ya. Malfabeto, claro. Oye, William Valdés fue conductor de Venga la Alegría mucho tiempo y bueno, hace meses dejó ese programa. No logró volverse a colocar en México en los meses que le dio como oportunidad un poco al país en ese sentido de conseguir trabajo acá, ¿no? Y pues finalmente termina dejando su departamento y termina regresándose a vivir a casa de su mamá. Pero pues eso es en los Estados Unidos y eso es en Florida. Y resulta que pues ha estado compartiendo en redes sociales pues unas imágenes que la verdad pues sí son pues son tristes porque pues tiene que ver con la casa en la que está en este momento en donde pues hay muchísimas goteras prácticamente se les está cayendo el techo. Parece que hay una escasez de ese tema también en Florida. O sea que no es como de ah ya vete al Home Depot y ya. Cómprate los materiales. Exactamente. Es todo un tema y pues eso es en casa de su mamá. Se veía que se había echado a perder prácticamente toda la cocina. Se echó a perder porque ya ves que esos materiales se endurecen y se echa a perder, ¿no? Este y pues mira qué pena la verdad lo que ha pasado con William porque además William tiene una historia pues sí, una historia de superación, ¿no? O sea a nivel familiar él siempre ha contado pues que su mamá limpia todavía casas en los Estados Unidos o sea es decir no la ha tenido no la ha tenido fácil. O sea esa casa que en la que viven les ha costado trabajo sí y mucho sí entonces y esto es debido a las lluvias que están lloviendo muy fuerte en Miami sí entonces y que mucha gente está en esa misma situación que William además que William es famoso ¿Cuál ¿Cuál super chat me funny? ¿Qué pasó? ¿Por qué no leyeron el super chat que preguntaba de William? Déjalo ok este entonces bueno pues ojalá y vaya mejor esta situación para William la verdad pues sí quedarse desempleado está canijo quedarse sin casa está más canijo y tener problemas como los que está teniendo pues me parece súper fuerte ¿no? entonces ojalá y pronto William Valdés esté en con un buen trabajo con buenas cosas en su vida ¿no? porque pues la verdad son situaciones bien complejas